El favor es para Milta, Milta de Gran. Para Milta de Gran, ¿por qué? Porque sí, eso fue que Pepita, que se acuerde que eso fue una niña que Pepita vio presente, que se acuerde de ella. Dios mío, qué me dice. Señores, bárbaro. Qué bárbaro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, Jochi. Hola, mi amor. Jochi, oye, me tengo un rato marcando, nomás para desahogarme. Nada, desahogarte, mi reina. Óyeme, es para el público, para los oyentes, por Dios. Cuando este programa, es que no, no, ellos no usan redes, no ven farándulas, nada más todo es pachá, pachá. Señores, hay más gente, la farándula es muy, muy amplia. Desde que dan ese programa, unos locos por hablar, desahogarse, esta gente nada más pachá, pachá, suelten al pachá. Señores, que hay más gente, utilicen el reloj, que no tienen data. ¿Tienen a unos hartos? Dios mío, yo estoy totalmente contigo, Dios mío. Ay, está buena, desahogo buena. Los abogados de Cecita, la grande, te van a demandar por la infamación y juria, eso es un abuso, lo que parece. ¿Pero qué es lo que yo he hecho? Hola, no, Cecita, porque te van a mandar un acto de algo así, por ese abuso que está hecho, diciendo que esta señora de los 21 años, es la presentadora más vieja o la artista más vieja. Cuando esa señora comenzó a cantar, Cecita tenía 160 años en la televisión. Ok, ay, mi madre, Buenes. Malo. Buenes. Ah, no, Buenas, a pesar de que se le falta mucho, está llegando a los 22, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Dios mío, ahora se cogieron por los lados de Cecita. Qué malo haría. Oh, yeah, Buenes. Oh, Cheta. Desahogo, farándula, dale. Ocho, mi desahogo es positivo. Venga. Atención, Ricardo Santos, tiene que pasar un documental de Milita de Gran en domingo en mi vestido. Atención, Ricardo. Ya él lo tiene, me acaba de escribir ahora mismo. Eso va, Ricardo Santos. Y además, si quieres, llámalo porque se lo acuerde. He hecho 099. Y él tiene su programa cuadrado. 3-3-4. No, 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 no. Señores, ya Ricardo Santos tiene su programa. Ricardo Santos, la gente quiere ver a Milita de Gran en el vestido. Su programa cuadrado, no lo pongan a sudar. Tiene que poner un 20 minutos por lo menos el domingo. Hombre, el ojo, ¿qué te está boliviendo? Y él tiene su programa cuadrado. No, 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 no. Lo mejor de Milita de Gran. No, la gente no sabe de eso. Pero es que el pueblo debe ser edificado. Y el productor Ricardo Santos está preparando. No, no, él tiene esa responsabilidad. No, es que le llevan a la gente información. Lo mejor de Milita de Gran. Señores, no pongan de gratis. Y él tiene su programa cuadrado, no lo que está. 8-0-9. Ya me voy a poner el número. 3-3-4. No. Pero déjenme dar. No, 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 no. No me da nada más. No, 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 no. Da a las redes de Ricardo. No, no. No, no, no. Ahí está público. Párenos DM. Ustedes le pueden mandar. Atención, artistas nuevos. Ahí voy con las redes. El productor de las oportunidades espera por ti. Ah, pero que no quieren que él tenga tranquilidad. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Bien, bien, bien. Dilo, dilo, dilo. Ah, cómo es, cómo es. El productor de las oportunidades. Sí, está buena. Es el productor de madre. Espera por ti. Escríbele un DM. Ah, 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 ah. Arroba Ricky Santos 15. Ah, 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 ah. Ay, no. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Ah, ah, ah. Él te responde de inmediato. No, él está ocupado. El cantivo ahí esperando. Esperando propuestas. Ay, Dios mío. No le compliquen la verdad. Y escucha los temas de principio a fin. Y tú le mando una producción. Mira, quiero mandar esta producción. Quiero entrenar ya. Y di una vez, di una vez. ¿Cuál es la red de él? Arroba Ricky Santos 15. No le escriban. Ese muchacho está complicado. Ricardo Santos. O llámenlo al 809. No, 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 no. Y dice 4. Ah, pero espera. No, 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 no. El número no, bro. Ah, ah. Él se debe al pueblo. Ah, ah. Señores, después por la gente. El productor de las oportunidades. Me gustó. No, no. Es de nombre. 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 Para más complicarlo. No, no. Señores, después que una gente cuadra un programa, ya no pueden meter ni que 15 minutos ni que milcales granos. Es de oro negro. Dios, Dios. Oro negro. Llámenlo al Ricardo. Ricardo Santos. Pum, pum, pum. Pa, 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 pa. El productor de las oportunidades. Carlos Grenda. Llámenlo al Ricardo. Sí, sí, sí. Exacto. Carlos Grenda quiere caerle allá. Ricardo Santos. El productor de las oportunidades. Llámenlo ahora mismo. Nunca le dice que no es el nuevo talento. Dando oportunidad en el programa Divertido con Hochi. Ay, Dios, Dios. Este 2019 llegamos dando más oportunidad que nunca. Ay, Dios, Dios. Tengo más veros en Jaina. No puedo llamar. Dios, 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 Dios. Bueno, estábamos hablando por aquí. Mira, dice, déjame ver, vamos a ver. Hay muchos datos interesantes. Mira, mi amigo Guillermo Tejeda. Ese sí es. Bueno, periodista. Yo lo veo siempre, Guillermo. Exactamente. Guillermo Tejeda. Me manda un dato. Ay, que me encanta. Lo dice Guillermo. Ese programa. Lo están transmitiendo todavía. Resumen final. Resumen final. Pero ahora por el canal 25. Para él me gusta el programa. Es bueno. Porque hacen una dinámica como de radio. Bien, que está Napoleón de la Cruz, está él y está. Miguel Ángel Núñez. Miguel Ángel, pero bueno, me gusta, me gusta, me gusta. Son buenísimos periodistas. Me dice Guillermo. ¿Qué dice Guillermo? Mira, hablando de eso, que en Inglaterra, a propósito, hay una modelo, una modelo anciana. Sí, señor. Sí, señor. Y aquí me mandan la foto. Pero, mis señores, pero son... Miren, miren. Una modelo anciana. Mira esa modelo anciana. Mírala ahí. Venga, ve, Diana. Mira, una modelo anciana. Pero también. Dice, menos hablar de la edad, que todavía soy adolescente por dentro. Pero, exclama Daphne Selfie, que en su primer párrafo de su biografía, una modelo británica, que va a cumplir 91 años el próximo julio. Y derrocha vitalidad en cada imagen que publica, en su cuenta de Instagram, donde tiene 60 mil seguidores. Mírala ahí. Señores, hermosa modelo. Muchas gracias. A mi amigo Guillermo. Joel Tavares me dice que Milta Legrand... Tiene una hermana gemela. ¿Verdad? Sí. Tiene una hermana que está viva. Tiene 78 años de carrera. ¡Wow! ¡Wow! Y el programa en cuestión tiene 50 años en el aire. Es una leyenda del arte argentino. ¡Ay, hombre! Esta es la gemela que está mal. Un palo. 50 años. Hay que recordar, dice Carlos Abreu, que María Cristina Camilo, nuestra... Sí. Tiene 100 años, es verdad. Sí, es verdad. Y hace un programa de televisión que se llama Abuelos S.O.S. Es verdad, es verdad. Hay que ver. ¿Cuál es la más vieja, entonces? Vamos a verificar ese nivel mundial porque le sale récord guine. Yo creo que María Cristina Camilo es la más vieja. ¿Tiene 100? ¿Le sale récord guine? Señores, 100 años en la televisión. Un palo, 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 María Cristina Camilo y Milta Alegrán. ¿Le sale récord guine, Ricardo? No, señor, tú tienes su programa cuadrado. Óyeme, Ricardo Santos, tú debes llamar. Espérate, pero él tiene su programa cuadrado. No, no, perdóname. No, perdóname. Que traiga, que traiga a Milta. Él debe traer a Milta de Argentina. ¿Y de dónde la va a traer? No, tú de dónde se buscan unos recursos. Aquí hay un asunto de ancianos. Sí. No, eso no se oye bien. Sí, aquí hay una... ¿Y qué te quiere decir? ¿Qué apoya a los ancianos? El programa de María Cristina Camilo lo produce el consejo de la persona... Envejeciente. De la persona envejeciente, exacto. Ricardo Santos le sale a hacer un programa. Ricardo Santos, mira, que hable con la primera, con Margarita. Margarita tiene presupuesto para eso. Margarita la trae. A Margarita le gusta todo eso. Y tú incentiva la vejez. A ver, hostia, acá... ¿Cómo hacía un video? ¿Cómo que incentiva la vejez? Oh, pero eso de la vejez... ¿Y la vejez que se incentiva? Oh, pero yo viejo que es para, bro. Deja que hay gente entera también. Dejamos yo a su programita. Y se para. Si a mí mandó otro video... Si ella tiene 91, yo puedo. Si a mí mandó otro video... Oh, si Margarita tiene 100, yo puedo. Déjame parame de esta cámara. Pero lo que no se puede decir, se incentiva la vejez. Para motivar. No, se incentiva. Pero incentivar... Incentivar es como para que la gente... ¿Te ponga vieja? Nadie quiere por ese viejo. No, pero que tú se incentiva otras cosas, ideas. Sepárate de la cama. ¿Tú sabes? Ese día se paran 20 enfermos de la cama. Yo estoy vivo. Está motivado, está motivado. Ellos tienen 100 y tal de televisión. No digo incentivar, es motivar. Incentivar, sí, porque por ejemplo, si tú pones los videos tuyo haciendo ejercicio, porque tú subiste los videos el otro día. Ah, sí. Ya dos o tres viejos... Motivacional. Motivacional. Ya dos o tres viejos se motivan. Aunque ahora a Jochi le ha dado una prensa. Sí, Jochi estábamos aquí. Dios mío. En la prensa le ha dado cuenta así. Dios mío, increíble. Anciano de 50 años. Tú lo has leído. Pero es que, óyeme una cosa. Es que después de 50 años un anciano. Porque, espérate, lo que pasa es que eso son términos de la Organización Mundial de la Salud. Son términos, claro. Y no creo que sean 50, creo que son 60 años. Después de los 60 años tu categoría es anciano. No, tan temprano no. ¿Cómo tan temprano? ¿Cómo hacen a los 60 tú eres anciano? Hermano, usted busca la Organización Mundial de la Salud. A los 50. Oye, oye, tienen los términos que son niños, qué sé yo qué, qué sé yo cuándo. Niño, adulto, adolescente. No, adolescente, adulto. Después de los 60. 50. Porque en 50 años ya se ha catalogado anciano. No, no, eso no puede ser tan temprano. ¿Qué? Averigüen bien su magna. Búscalo. No, pero ¿dónde le dices? Búscalo, papá. Señores, yo lo que entiendo. Ustedes me han criticado toda la vida aquí. Yo digo, ¿cuántos años tú tienes? 50. ¿Usted es anciano? Yo. ¿Qué es lo que tú tienes? 60, 60. ¿Eh? 60, ¿eh? No. Tiene brío. Tiene brío, tiene brío. Ah, va a hacer una crisis. Va a hacer una crisis. ¿Dónde fue que hicieron esa... Pero, mi amor, es un anciano. Pero ¿a dónde? ¿A dónde lo dices? ¿Hay un decreto que diga eso? La Organización Mundial de la Salud. Están perdidos. ¿Y quién diálogo va a decirme que yo soy aquí un anciano? 60 años, anciano. A Maury, cállese, que usted es un anciano. No, por ejemplo, Dios te es libre de mal, Maury. Dios te es libre de una cosa. Por ejemplo, a Maury sufre algún accidente, por ejemplo, en Nueva York. Y ponen a Maury Jaiván. El anciano. Un anciano de 60 años de la República Dominicana. ¿Es verdad? Sí. ¿Esa es la noticia? Es así. ¿Así describen la noticia? Normal, normal. No lo puede ser. De 60, no de 50. Dios mío. Vamos a ver. A lo mejor di, anciano. Anciano. Es que tú eres el anciano. No, no es adulto. Anciano. Yo soy un anciano. ¿Tú eres anciano? No. Anciano. Se va a engañar el mismo. Se va a la cola del mito el mismo. Va a seguir. No, fuñino. Ya a ocho y no le queda ni medio mito. Ya él tiene que decirse la verde el mismo. La celda ya te puede durar hasta los 90 años en la televisión, pues ya sea doña la... Llegó. Guau. Dios mío, guau. Mira a Michelle. Ajá. Sí, Michelle es buena. Mira, hay un vino a Maury y te lo voy a regalar. Hay un vino que se llama Anciano. Acaban de mandar, es una crianza del 2013 tempranillo. Ey, pero bien. Temprano, temprano. Ya el productor le está subiendo a los seguidores. Espérate. Carlos, dime dónde venden ese vino para comprarlo. Ay, mi madre, yo que me digo. Si lo venden aquí... Vamos a vendernoslo ahora mismo, va. Y se ve que... Sí, vamos. Va. Si lo venden aquí, lo mandan a comprarlo. Mira, y se ve que es bueno. Por la presentación, tú te das cuenta. Pero ahí el vino, se llama Anciano. Ay, ahí venden vino. Pero a ver si hay anciano. Mira, a ver, vamos a ver una copa ahora mismo. O alguien que sepa de un vino que se llama Anciano. Guau. ¿Quién es Ulises? Llama a Ulises entonces, dile. Oh, padre. Me están dando un dato aquí. Ajá. Dice un amigo que en los Estados Unidos, a partir de los 62 años, se consideran ancianos y te rebajan el boleto de transporte público. Cuando te muertes la fábrica. Mira, por ejemplo. Amado, ya tú estás en eso. Dime, mi hermano, ¿a dónde me hablas? ¿A dónde me hablas? ¿Perdón? ¿Por qué? Jochi. Diga. Formelio. ¿Perdón? Formelio. Formelio. ¿En eso es dónde? ¿En New Jersey? En Florida. No, en Florida. En Florida. Dime, mi hermano, Florida. Está acabando. Mira, tu madre está. ¿Desahogo? Sí. ¿Para quién? Para aquí. Para alguien mera. Y para la niña preciosa que tú tienes al lado. Ok, para Jochi. Diana Phil, voy a hablar mera. Ya, ya. ¿En juego? Ustedes tenían el elenco de la película. Casi fiel. Casi fiel. Ajá. Y creo que se entiende que es que viene al individuo este, el sujeto. Ajá, ajá. Ok. Se entiende que el tipo es el culto de menta, o sea, como él se soporta. Ajá. Pero que tú, alguien mera. Y Diana Phil, permitan que ese individuo se exprese con los antivalores así. Y no digan ni una palabra. O sea, ese tipo hablando de dinero, de que no vale la pena estudiar, que un profesor, que el dinero, y ustedes se lo dejaron pasar. Entonces, los antivalores están bien. O sea, eso está bien, que el tipo se exprese así. Es que él no dijo eso, profesor. Bueno, que yo recuerde, no hablamos de eso aquí. Sí, pero él dijo que usted, si es profesor, no puede venirle a decir una cosa teniendo más fracaso que él. ¿Entiendes? Es decir, si un profesor le va a decir algo, tiene que estar por encima del conocimiento de él. Eso fue lo que se dijo. No, 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 no. Está bien, pues así como usted dice. No, 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 oye, no, 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 espérate, porque él está hablando muy en serio. No, no, hermano, oye. No, 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 es relajando. No, 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 sin indignación, no, pero yo entiendo lo que usted quiere decir. Claro. Vamos a respetar su opinión Pero lo que estamos hablando era ¿Usted tiene el número de Ricardo Sánchez? No, espérate Estamos en solución a esta situación Lo que estamos hablando, hermano, es No es que todo uno lo tenga que ver En función de lo que es el dinero No es Para nada Pero Pero espérese Pero espérese, hermano Pero lo que ocurre es Que lógicamente debe haber un conjunto de cosas ¿Tú me entiendes? Entonces Hay gente que Que te habla, por ejemplo Dice, ¿cómo ganaste la loto? Y te escriben un libro de cómo ganaste la loto Y ellos no se la han sacado ¿Tú me entiendes? Eso fue lo que hablamos Es como eso, o sea Pero respeto mucho tu opinión, hermano Oye, oye Él dijo Un profesor a mí no me puede venir a decir ¿Cómo hace dinero cuando yo me lo estoy ganando tú? Y él con los zapatos rotos no me puede hablar ni de eso Está bien Pero eso fue lo que él dijo Está bien, ok Está bien, hermano Muy válida Muy válida su opinión Válida Gracias, en verdad Gracias, hermano Lo que acabo de decir Oye Gracias, Alberto Mira, Jenny Hernández me dice que el vino anciano Tempranillo Lo venden en los Estados Unidos y cuesta 12 dólares 12 dólares Bueno, pues vamos a ver si lo venden aquí Me dice Judith Estefan que hay un comercial de chocolates Que tiene como uno de sus modelos a una mujer de la tercera edad Muy lindo comercial Una canción del fondo de Edith Piaf ¿Tú sabes quién es Edith Piaf? ¿Tú sabes quién es Edith Piaf? Edith Piaf Edith Piaf ¿Tú sabes quién es Edith Piaf? Duro, duro, profesor Oye lo que estoy diciendo Edith Piaf, el gorrión de Francia ¿Quién quiere que yo entienda qué dura? ¡Helou! ¡Helou! El hombre parece ser un hombre y la vaina también ¡Helou! ¡Helou! Edith Piaf, el gorrión de Francia Es una hembra ¡Helou! 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 Yo tengo una y es para Santiago Matías Santiago Matías A lo foque A lo foque Oye, está acabando ese muchacho con las entrevistas que está haciendo Hay una entrevista del My Jimbe que hay que verla A lo foque sin censura A lo foque sin censura está matando, Dios mío A lo foque sin censura está matando, Dios mío A lo foque sin censura está matando, Dios mío Es una hipólica muy buena también Muy bien Sí, tengo una a lo foque Mismo golpe y rey A lo buen es Buen es Profesor, profesor Yo lo llevo colgado del alma ¿A mí? Ay, sí, profe Ay, qué difícil Yo estoy seguro de ser chelito con trabajo, profesor Porque al verme, niñonguito Me lo van a poner loco Así no podemos Usted es oficialmente anciano No podemos Sí, mi amor Yo soy un ancianito Y yo creo que se me va a volver loco, Dios mío Pero yo califique como anciano Ay, 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 ay Es la tarde de viernes Es la tarde de este programa El fin Me lo pongo a golpe Me enamoré de una nena Domingo por la mañana Cuando visite su coche